Él es el polaco Julián Gardner, sobrevivió al holocausto y a cinco campos de concentración y ahora a sus 93 años no solo sonríe sino que encara en Brasil la misión de perpetuar lo que realmente sucedió en el mayor genocidio del siglo XX. Este domingo abrirá sus puertas al público el primer memorial del holocausto de Sao Paulo en el Museo de la Inmigración Judaica. El holocausto fue una tragedia, me dolió mucho ver los rostros en las fotos de las personas inocentes que fueron encarceladas durante años, le escribe Gardner al observar algunas de las imágenes expuestas en el memorial. No obstante, a sus 93 años y a pesar de la dureza de su pasado, el polaco recuerda la Segunda Guerra Mundial con una sonrisa en su rostro, pues cree que su visión positiva le permitió sobrevivir al nazismo. Mi propuesta de vida es ver las cosas por el lado positivo. Llorar no lloro porque las lágrimas se secaron hace mucho tiempo atrás. Tengo todos los sentimientos normales de un ser humano, contó a Efe. En un espacio de 160 metros cuadrados, además de los cuadros explicativos sobre qué fue el genocidio, hay réplicas de dibujos realizados por prisioneros, uniformes usados por los judíos y un video que muestra las atrocidades cometidas por los nazis. El visitante se sentirá como en el periodo del holocausto, él va a sentir toda la tragedia, todo lo que los judíos sintieron en los años del holocausto, todos los años de persecución. Es una exposición muy sensorial, muy real, muy impactante, que realmente va a incomodar. Hacer al visitante sentir el drama que fue ese episodio, explica el cineasta y especialista en este tema, Marcio Pitliuk. Y es que a pesar de no contar con muchas piezas originales, el memorial sumerge al espectador en la historia del holocausto a través de una visita que inicia con la famosa frase del campo de concentración de Awitz, el trabajo os hará libres.